Héctor Mesa es productor de esta zona de Olanchito. Los encontramos en su finca acá, buscando, viendo cómo se han estado las cosechas en estos últimos días. Ya iniciando el mes de octubre, Mesa vemos que se está produciendo un poco y cómo han estado ya durante estos días, mes de septiembre, mes de octubre. No, la verdad que, pues, como yo siempre digo, para mí trabajar en el campo es algo muy bonito, satisfactorio en el sentido de que, pues, contribuimos al desarrollo del municipio en el sentido de que lo que yo produzco se beneficia a muchas personas, ¿verdad? Hacen los famosos tamalitos, que las fritas, que las montucas, que el atol, todos los derivados del maíz, entonces sentimos que por eso contribuimos en el desarrollo de muchas familias que benefician con la labor que yo realizo. Estamos ahorita con lo que es la cosecha de los elotes, ¿verdad? Ya casi tenemos tres semanas de estar cosechando elote y muchas, muchas familias se han estado beneficiando con la labor que nosotros realizamos. Vemos que también tiene plata, ¿no? Por acá, ¿cómo ha estado la cosecha de plata? Pues la verdad que nosotros aquí con los huracanes Eta y Yota perdimos todo, pero no desmayamos, siempre confiamos que Dios está por sobre todas las cosas y como también Él lo dice en su palabra, que no le pone cargas a nadie, que no las pueda soportar. Yo he sabido soportar esto solo, más que con mi familia, porque aquí no hay ayuda de nadie, todo lo que tú ves aquí es con mis propios esfuerzos, los trabajadores que yo mantengo aquí, el esfuerzo de ellos. Entonces, nos sentimos contentos por eso, porque Dios no desampara a ninguno de sus hijos. Aquí está Don Santos, que es, como dicen, el trabajador permanente que trabaja conmigo. Él es una persona en la cual yo he depositado toda mi confianza y hasta el día de hoy, pues me siento contento con la labor de Él y esperando en Dios, pues que su premio también en su momento lo va a tener Él, porque la verdad es que en la vida uno hay que ser agradecido con las personas que le ayudan a trabajar. ¿Qué otro tipo de producto usted cosecha en esta tierra? Pues la verdad que tenemos ayote, tenemos maíz, tenemos los plátanos, los plátanos, como los huracanes se los llevó, entonces es una finca nueva, apenas está empezando a parir, quizás para los meses ya de diciembre, enero, va a haber una buena producción de plátanos. Tal vez no de primera, ¿verdad?, porque obviamente aquí no tenemos riesgo, se necesitan recursos para eso. La tierra no es de nosotros, es una tierra prestada. Entonces, aquí seguimos, ¿verdad?, mientras Dios nos dé vida y nos dé fuerza para seguir haciendo esta labor del campo que realmente nos gusta. ¿Y en Olanchito tiene alguien que le compre su producto? Sí, la verdad que como nosotros venimos de por años trabajando en el campo, ya tenemos nuestros clientes. Gracias a Dios, que Dios nos bendice en el sentido que sacamos un buen elote, buen producto de lo que sembremos aquí en esta zona. Y eso pues es una aceptación para los clientes y hasta el día de hoy, como repito, agradecido con Dios porque realmente pues mi mercado está allí a diario y estamos vendiendo, también vendemos, contribuimos con algunos ganaderos, les vendemos lo que es la parte del guate, el mástil de la mata, ellos lo muelen, ya lo llevan encilado de aquí. Y, quieras o no, pues también es una contribución, no solo para mí, sino que ayudamos a muchos ganaderos en ese sentido. ¿Se aprovecha todo lo que salga? Sí, sí, aquí aprovechamos todo. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de tener amigos, le vendemos ese mástil y ellos aquí nomás lo procesan, ya lo llevan encilos y, quieras o no, es un gran beneficio también para su ganado. Gracias, para Canal 23, con imágenes de Renan Vázquez, Luis del Arca, Lazy 4.